Buenas noches, así es. Ambas aficiones ya están llegando a estos aledaños del Santiago Bernabéu, ataviados con sus gorros, con sus bufandas. Hoy desde luego vienen muy abrigados porque ahí hace un frío que pela. Es un derbi este el madrileño considerado de alto riesgo, por eso se ha puesto en marcha el especial dispositivo de seguridad desde primera hora de esta tarde. 800 efectivos entre policías y también seguridad privada. El partido comenzará a las 10 de esta noche y es un partido al que llega la afición del Atlético, con especial ilusión si cabe, porque en los últimos 13 años nunca habían llegado a este partido en el Bernabéu, situados por delante en la clasificación del Real Madrid. Están 8 puntos por delante. Por otro lado, para el Real Madrid un partido también muy importante porque podría ser decisivo para continuar en esa batalla por la Liga. Así es como recibirá la afición del Bernabéu en Mourinho. Es una de las grandes incógnitas de esta noche porque, como bien decís, saldrá 40 minutos antes del comienzo del partido al centro del campo para que, como él mismo ha dicho, que le pite quien quiera. Bueno, vamos a ver cómo esa afición afronta ese momento. ¿Sabéis que saldrá Mourinho al centro del campo? ¿Pitos o aplausos? Siempre aplausos. Mourinho ha demostrado en todos los equipos donde ha estado que lo ha ganado todo y en el Madrid lo va a ganar todo. ¿Sí? ¿Por aquí? Pito, que se vaya a su país y que venga Vicente del Bosque. Que no se lo tenía creído. A ver, ¿por aquí lo pido? Pito, que el año que viene a su país y que venga otro. Mamá, que estoy bien. ¿Y por aquí, por ejemplo? Aquí va Mourinho es el mejor y el Especia One va a cumplir su contrato. Bueno, pues nada, esto es lo que dicen aquí a las puertas del Bernabéu. Mourinho, por un lado, al que acusan de esa inestabilidad que puede tener ahora mismo el madridismo. Por otro lado, otro protagonista, el Cholo Simeone, del que sí dicen, ha rehabilitado ese Atlético de Madrid. Dos entrenadores muy diferentes y vemos un poco cómo son.